Las mujeres líderes de comedores populares ejercen un rol de gran importancia para el desarrollo de sus comunidades. Pensando en ello, la Auxilio y la empresa de gas natural cálida han lanzado el programa Mujer Empresaria, proyecto que permitirá potenciar sus habilidades de emprendimiento a través del estudio y la práctica. Con el objetivo de desarrollar habilidades empresariales en representantes de comedores populares de Lima Norte, la Universidad San Ignacio de Loyola y la empresa de gas natural cálida firmaron un convenio en el Instituto de Emprendedores de la Auxilio. Nosotros venimos haciendo una serie de actividades, sobre todo enfocadas a las madres de las familias menos favorecidas. Y ahora hemos entrado en este gran proyecto que es darles formación, darles algo más de educación, no solamente en nutrición, sino además también cómo manejar la economía de los comedores populares. En el marco de este acuerdo se lanzó también el proyecto piloto Mujer Empresaria, iniciativa dirigida a 60 líderes de comedores populares de independencia, quienes serán capacitadas en temas de nutrición, gastronomía, emprendimiento y habilidades sociales en los modernos ambientes del Instituto de Emprendedores. Nosotros como especialistas en el tema de emprendimiento hemos ido trabajando un programa que es nuestro proyecto Madre de Emprendimiento que tiene que ver con el desarrollo de las habilidades y conocimientos para que las señoras puedan emprender sus negocios y poner, digamos, si es que tienen un sueño de desarrollar un negocio, una idea, ponerla en marcha. Vamos a hacer la convocatoria en seis zonas de independencia y luego en el mes de septiembre está arrancando todas las capacitaciones de las 60 mujeres seleccionadas. Evan C. Fuentes, alcalde de Independencia y la secretaria distrital de los comedores populares de la zona felicitaron la iniciativa Mujer Empresaria durante su lanzamiento. Importante, valiosa porque nos ayuda a acercarnos en esa ruta por transformar la vida de la gente y obviamente este programa de Mujer Emprendedora toca hoy las organizaciones básicas, sociales fundamentales de nuestro distrito. Nuestro distrito tiene dos tipos de organizaciones sociales muy enraizadas en el corazón y en la necesidad de la gente y los comedores son una de ellas. Nos da a todas las mujeres la oportunidad de superarnos más y sobre todo para poder ayudarnos económicamente aprendiendo algo y poder ir trabajando. La Universidad San Ignacio de Loyola y Cálida, comprometidos con la responsabilidad social y el emprendimiento, llevarán a cabo Mujer Empresaria con el objetivo de mejorar la calidad de vida de 60 mujeres líderes de comedores populares en Independencia. Con cámara de Javier Salazar, informó Emi Paredes para Ucil TV.